Acaba de sincronizar al Sistema Electroenergético Nacional, al que podrá aportar como promedio diario unos 190 kWh. Fue instalado en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio del municipio Cienfueguero de Abreus, con financiamiento del programa de pequeñas donaciones del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Este proyecto de Comunidad Baja en Emisión de Carbono, que fue el que se le presentó a la convocatoria, tiene un tope financiero de 150.000 dólares. Todo eso nosotros logramos hacerlo parte de un proyecto de desarrollo local aprobado en el gobierno del municipio. Otro resultado de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, que se integra a la mini-industria para el procesamiento de frutas y vegetales de los campesinos de la comunidad, y ejecutada con fondos gestionados por PADIT, la Contribución Territorial y la propia CPA. La mini-industria solo va a estar gastando 80 kWh, por lo tanto eso se va a convertir en un centro de ingresos también, que va a contribuir a que las fichas de costo de las producciones que generamos disminuyan, porque va a abarcar el 100% del gasto de la mini-industria y nos va a generar un ingreso adicional que puede estar alrededor de los 300, 300 y tantos pesos diarios, porque el kWh nos va a pagar la empresa eléctrica alrededor de 3 pesos. La instalación, sin embargo, no se concibió en su estudio de factibilidad interconectada con la red interna de la mini-industria, lo cual impide su autoabastecimiento energético. Fuera muy sostenible si tuviera batería de acumulación, porque bueno, con los apagones que hoy tenemos, pudiera estar generando y nosotros pudiéramos estar trabajando, pero no obstante eso, le estamos ayudando a la red nacional, se está dejando de consumir petróleo. Esta fuente renovable complementa otros aportes del PNUD, como los paneles fotovoltaicos en 30 casas de la comunidad y los triciclos eléctricos para el traslado de mercancías y personas. Su aporte será la desemisión anual de 58 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, al dejarse de quemar unas 20 toneladas de combustibles fósiles, que serán suplidos desde hoy con la generación de esta fuente de energía desde una comunidad rural. Ismari Barcia, Notisur.